Con el concurso de acordereros aficionados, se inició en Vallegrupar el Festival Vallegrato 2020, versión virtual. La apertura oficial se dará esta noche con la intervención de todas las autoridades. El pico y cédula se mantendrá en Vallegrupar durante el mes de octubre, pero con algunas modificaciones. Ahora será de tres dígitos. Provisionalmente no habrá toque de queda. Desde mañana, nuevos sectores económicos reabren sus actividades en Vallegrupar, incluyendo a los moteles, hoteles, restaurantes, cines y gimnasios. Milagricultura destina apoyo económico para el godonero del Cesar. Alcaldía de Chiriguaná realizó la socialización del proyecto de pavimentación vía La Mula. Inició plan piloto de energía solar fotovoltaica para la alcaldía de Vallegrupar. Tres suicidios en un día se registraron en el Cesar el pasado martes. Por oponerse a un atraco, un joven fue apuñalado en inmediaciones a la UPC Sede Sabana. Secretario de Deportes hizo la reapertura oficial del patinódromo de Vallegrupar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Somos RTA Noticias. La respuesta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias y atención que hay noticia política de última hora y tiene que ver con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de absolver en segunda instancia al gobernador de Cesar Luis Alberto Monsalvo. En una decisión de primera instancia había sido condenado a cinco años y 46 días de prisión por el delito de corrupción al sufriente. Hoy, hace algunos minutos, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que Monsalvo no tiene nada que ver con esta situación que se registró en 2011 y lo absolvió en segunda instancia. Eso significa que el presidente de la república deberá pedir el decreto mediante el cual termina el encargo del gobernador actual que en estos momentos es Wilson Solano Gracia y vuelve al despacho el gobernador Luis Alberto Monsalvo elegido popularmente en octubre de 2019. Esta decisión ha sido recibida de muy buena manera por los simpatizantes de Luis Alberto Monsalvo en el departamento del Cesar y va seguramente a dar de qué hablar durante todos estos días. Monsalvo ha estado en silencio durante estos dos meses en que ha estado privado de la libertad allí en su residencia tras la decisión de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia de mandarlo a la cárcel. Ahora, esta decisión de segunda instancia por parte de la Corte Suprema de Justicia indica que Monsalvo deberá regresar al palacio departamental. Ricardo Ospina, que es un periodista desde la capital de la república, ha informado que la Corte Suprema de Justicia absolvió en su segunda instancia al gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo Génico, quien había sido condenado a cinco años y un mes de cárcel por corrupción al elector. Monsalvo quedará en libertad y regresará al cargo, según lo ha dicho el medio Radial Blue en la capital de la república. Aquí en el departamento del Cesar, Radio Guatapurí también ha publicado un extra indicando que en segunda instancia la Corte Suprema de Justicia absolvió al gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo Génico, condenado en primera instancia por el delito de corrupción al sufragante. La decisión implica el regreso de Monsalvo Génico al cargo, lo que informa Radio Guatapurí. Nosotros también estamos ratificando esta información porque la Corte Suprema de Justicia ha dicho que Monsalvo regresa al gobierno departamental como gobernador titular. Había mucha expectativa, incluso había especulación de que habrían elecciones atípicas en nuestro departamento para reemplazar a Monsalvo Génico. Recuerden que hace muy poco anunciamos la escogencia de la terna mediante la cual el presidente de la república reemplazaría temporalmente a Luis Alberto Monsalvo Génico. Esa decisión no se dio y entonces ahora es la Corte Suprema de Justicia la que ha dicho que no hay ningún inconveniente con la elección de Luis Alberto Monsalvo, que el proceso termina allí. Suponemos que los demandantes tendrán otro recurso. No lo conocemos todavía porque apenas la información general que se está dando. Mañana vamos a ampliar con más detalles esta noticia y en nuestras plataformas digitales también está toda la información. La noticia es Luis Alberto Monsalvo regresará a la gobernación de Cesar porque la Corte Suprema de Justicia lo absolvió en segunda instancia. Ahora vamos con otras informaciones que tienen que ver con los detalles de la decisión del alcalde de Valladupar, Mello Castro González, de abrir, de darle reapertura a la economía local. Eduardo Ratamoso tiene la información del pico y cédula. Buenas noches, Eduardo. Así es, Ubaldo. Muy buenas noches a usted y a todos nuestros televidentes. Como usted ha manifestado, a partir de este jueves primero del mes de octubre, regirá un nuevo pico y cédula en esta capital. Mucha atención a la siguiente información. La alcaldía de Valladupar cambió el formato de pico y cédula de dos dígitos y a partir de este jueves primero de octubre será con tres dígitos para facilitar una mayor cantidad de personas realizando actividades en los lugares restringidos como bancos, centros comerciales y supermercados. El pico y cédula solo se aplicará para los sitios con restricción, pero los ciudadanos podrán salir a desarrollar otras actividades sin que les corresponda su día para salir a la calle. Ello significa en lenguaje castizo que cualquier ciudadano puede salir a las calles y solo se le aplicará el pico y cédula si va a ingresar a un centro comercial, a un supermercado, a una entidad bancaria o a pagar cualquier servicio público. El secretario de Gobierno Municipal, Luis Galvis, informó que continúa la secuencia, pero ahora con tres dígitos, lo que significa un mayor número de personas autorizadas para salir cada día. El funcionario pidió a los ciudadanos tomar todas las medidas de control sanitario para evitar contagiarse o propagar el virus, como lavado de manos, aplicación de alcohol, cambio de prendas de vestir cuando regresan de la calle y, en general, aplicar todos los rigoles de bioseguridad para contener la expansión. En conclusión, las restricciones disminuyeron para la movilidad ciudadana, pero cada ciudadano es responsable del cuidado de su salud y debe tomar las medidas y aplicar los protocolos respectivos de bioseguridad. Hoteles, moteles y gimnasios de Valledupar podrán desarrollar actividades a partir de mañana, primero de octubre, según disposición del Gobierno Municipal. El Gobierno Municipal de Valledupar expidió este 30 de septiembre el decreto mediante el cual se autoriza la reapertura económica y se regulan otras actividades en la ciudad. Los sectores económicos de moteles, hoteles, restaurantes, cines y gimnasios entran en un plan piloto regulado por el Gobierno Municipal para reactivar la economía en la ciudad. Estos sectores económicos deben aplicar estrictos protocolos de bioseguridad para poder atender público. La Alcaldía de Valledupar regulará los protocolos para cada sector y exigirá su estricto cumplimiento para evitar la propagación del coronavirus. Los propietarios de moteles, hoteles, restaurantes, cines y gimnasios deberán presentar ante la Administración Municipal la solicitud de apertura adjuntando la documentación requerida por el Gobierno local. La reapertura de los hoteles, restaurantes y gimnasios se dará de manera gradual en la medida en que cumplan con las condiciones exigidas por el Gobierno Municipal. Los cines de esta capital, tres que están operando en los centros comerciales, también podrán reaperturar sus puertas para atender la demanda de cineastas y de aficionados al cine en nuestra capital. Las salas de cine en Valledupar podrán reabrir sus puertas a partir de este primero de octubre según la disposición del Gobierno Municipal. Tras la flexibilización de las medidas de control sanitario en la ciudad y la reapertura económica ordenada por el alcalde Bello Castro, las salas de cine que operan en Valledupar pueden comenzar a ofrecer sus servicios. Valledupar cuenta con cines en los centros comerciales Mayales Plaza, en donde opera Cinelan, Mega Mall, en donde funciona Cinépolis y Unicentro, donde funciona Royal Films. Cinemark, que tenía sus salas de cine en el Guatapuri Plaza, cerró sus puertas definitivamente en Valledupar. Según los gerentes de los tres centros comerciales, sus salas de cine se están en el proceso de cumplimiento de cada uno de los requisitos exigidos por el Gobierno Municipal y, paulatinamente, en la medida en que los vayan cumpliendo, irán abriendo el servicio a la ciudadanía. Lo cierto es que en este mes de octubre, Valledupar volverá a contar con las salas de cine abiertas y con los estrenos de las películas de la temporada. El suicidio sigue siendo un tema preocupante en el departamento del Cesar. A esta hora saludo a Andrea Rodríguez con esta información. Andrea, buenas noches. Muy buenas noches. Un gusto estar de vuelta en la pantalla de RTA Noticias. Los suicidios en el Cesar es un tema que está comenzando a generar muchísima preocupación entre los habitantes, quienes ya están solicitando una revisión del tema por parte de las autoridades de salud. En un solo día se registraron tres casos en el departamento. Eduardo Retamoso con los detalles de esta información. Martes 29 de septiembre, día para el olvido en cuanto a suicidios en el departamento del Cesar. En Valledupar se registraron dos, mientras que en Codasi, uno. El último caso de estos se presentó siendo aproximadamente las 10 y 50 de la noche en la manzana A del barrio La Ceiba, donde Carlos Julio Fernández Suárez, de 32 años de edad, de profesión electricista, puso fin a su vida mediante la modalidad de ahorcamiento. Cuenta el hermano del hoyo exciso, que llegó hasta la casa donde él residía y al ver que no abría la puerta ingresó por la ventana. Al entrar, se encontró con la macabra escena. A pesar de las campañas que adelantan las secretarías de salud departamental y municipal, se siguen presentando casos de suicidios. En lo corrido de 2020, se contabilizan 20 casos en Valledupar, 40 en el Cesar. En 2019 se cerró con 18 suicidios en Valledupar y en el departamento del Cesar, con 60. El alcalde de Mello Castro González fue citado a audiencia para el próximo 13 de octubre en esta capital por un caso de denuncia penal en su contra de cuando era diputado. El juzgado primero penal del circuito con función de conocimiento de Valledupar citó a audiencia al alcalde de Valledupar, Mello Castro González, pero con su viejo nombre, José Santos Castro González. El proceso hace referencia a la denuncia presentada en contra de varios diputados en 2016 por Julio Casadiegos Navarro por el delito de prevaricato por acción. A la audiencia citada para el día 13 de octubre a las 4 de la tarde de manera virtual, fueron convocados los exdiputados Manuel Guillermo Mejía Payares, actual secretario de Minas del Cesar y secretario de Agricultura encargado, Alfredo Enrique Pinto Maestre, Eduardo Santos Flores Vergara y Gelber Antonio Cárdenas Mancera. También fueron citados los actuales diputados Camilo Lacutir Ackerman y Miguel Ángel Gutiérrez Ramírez. La citación incluye al exdiputado José Santos Castro González, quien en 2019 se cambió el nombre por Mello Castro González para aspirar a la alcaldía de Valledupar, ganando las elecciones en octubre de ese año. La demanda presentada por Casadiegos Navarro contra los entonces diputados fue porque le aplicaron una sanción impuesta por el Partido Cambio Radical, a pesar de no estar ejecutoriada en su momento. La juez citante Rosario Villalobos Camaño dice que los diputados están acusados del delito de peculado por acción, cuando en realidad es por prevaricato, según reza en el expediente que reposa en dicho juzgado. Se conmemora hoy el Día Nacional del Ganadero en Colombia para estas personas, hombres y mujeres que se dedican a la producción pecuaria en nuestro país. Nuestras felicitaciones. Pausa y volveremos enseguida con otras noticias. KIA Surprise. Aprovecha estos beneficios sorprendentes. El KIA que quieres. Empiezas a pagarlo en el 2025, con cuotas mensuales desde 420 mil pesos y bono de matrícula incluido. Cotízalo ya en kia.com.co. KIA, the power to surprise. No lleves el COVID a casa, no lleves el COVID a casa. Cuida a tu familia, usa el tapabocas y así los cuidarás, los cuidarás. Lávate las manos y guarda la distancia. A tus viejos no visites, no, no, no. Cuídalos, cuídalos. No hagas reuniones, ni celebraciones. Y a los tuyos cuidarás, tú cuidarás. Escucha lo que te dice el gobierno del Cesar. No lleves el COVID a casa. Por tu salud lo hacemos mejor. Llegó nuestro Super Hero ganador recargado. Con Super Heroes ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. Sí, 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Super Heroes. Pregunta a tu asesora por el nuevo Super Hero ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Super Heroes. Colaborador autorizado y vigilado en Minty. Aplican condiciones y restricciones. Definitivamente, mi llave, uno tiene que adelantarse a la baile. Si yo sé que no voy a poder llegar temprano a mi casa, yo llamo a la baile, le digo, mami, estoy sano, no te preocupes, todo bien. Lo mismo te digo. Tienes que hacer así como el crédito brilla. Si tú sabes que este mes no vas a poder pagar la cuota, tú lo que tienes que hacer es llamar al 164 y pedir papaya para que te puedan financiar tu cuota y no quedes caído. Así puedes pagar con lo que tienes. Por eso escucha consejos, mi hermano. Ya los manes de bebría, te dieron la mano. Ahora, ponte bacano, es que paga tu cuota y ponte alisa de papá. Te lo dice el Tiger. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta, por la confiabilidad de esos medicamentos que son adquiridos directamente desde el laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. Compruébelo. La Cámara de Comercio de Valledupar es una entidad que trabaja día a día por el progreso económico y cultural de nuestra región. La ilegalidad no es una opción. Cada vez que el comerciante o empresario cumple con sus obligaciones mercantiles, está apoyando su gremio, a los nuevos empresarios y a los emprendedores que la Cámara de Comercio de Valledupar ha tomado el reto de fortalecer, apoyar y asesorar. No somos una entidad que está simplemente para recaudar una obligación legal. Somos una entidad que está para ayudarte y para servirte, brindándote asesoría e información que te ayudará a desarrollar tu actividad mercantil de la mejor forma. Estamos siempre para servirte. Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología. En la clínica Oftalmo Piñeres estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitrio, subespecialidad en glaucoma, subespecialidad en segmento anterior y córnea, subespecialidad en oculoplastia. Con el mejor oftalmólogo y retinólogo del nororiente colombiano, Dr. Flavio Piñeres Andino, Oftalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vitrio. Celebramos la aprobación del segundo proyecto de energía fotovoltaica en nuestro municipio por valor de 7.806 millones de pesos, que beneficiará a 388 familias de 11 veredas del corregimiento de Azúcar Buena. Son 2.000 personas que tendrán la oportunidad de tener energías limpias. Seguimos invirtiendo en la zona rural para devolverle al campesino la esperanza de una mayor calidad de vida. Nuestra nueva colección es Mujer Real, que está basada en el versículo que Dios me regaló en Cantares 4.7. Estamos buscando mujeres entre 18 y 35 años, entre talla S y M, y una estatura de 1.65 en adelante. A las modelos profesionales, a las modelos naturales, a las personas que trabajan, a las mujeres que estudian, les queremos abrir la oportunidad a todas las mujeres. Mujer Real, porque yo quiero que las mujeres se sientan identificadas con mi diseño. Las interesadas, enviar dos fotos de cuerpo completo al correo mujerreal2020.com. Espero tu foto para que participes y seas una mujer real. ¿Por qué no fuiste un experto? Frenos y servicios del Valle, somos los expertos en frenos. Suspensión, rodamiento y amortiguación. Visítanos para atenderte con todos los protocolos de bioseguridad. Carrera 16, número 2335, Avenida Pastrana, Barrio 12 de Octubre. Teléfono 571-0405. Deja tu carro como nuevo. En frenos y servicios del Valle, los expertos. Seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa. Para esto, Electricaribe cuenta con una oficina virtual y un chat en la página web electricaribe.co. Además, puedes descargar la aplicación móvil Electricaribe o usar nuestra oficina telefónica marcando 115 desde celulares o fijos. Cuidémonos, quédate en casa. Electricaribe somos todos. Necesitamos un óptimo recaudo. En esas condiciones, en Dupar, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad, hemos aperturado la sala de atención a usuarios. La sala de atención a usuarios y las cuadrillas de acueducto y alcantarillado son las únicas que están disponibles para todos los servicios prestados por la empresa en Dupar. Lo que queremos es facilitarle a todos los usuarios un canal de pago presencial y los canales de pago virtual por el canal PSE. Albert, Landi, María Ángel, Eduardo, Jaime, Madi, Adriana, Freddy, Lorena, Iván Dayanis. Todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de Héroes de Supermercados Mi Futuro. Con su valentía y esfuerzo, abastecen a cientos de personas diariamente, a pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valledupar y Supermercados Mi Futuro. Les decimos gracias. Desde mañana, nuevos sectores económicos reabren sus actividades en Valledupar, incluyendo los moteles y gimnasios. Los moteles, uno de los negocios con una gran participación en el sector comercial de Valledupar, reabrirán sus puertas a partir de este jueves, primero de octubre, siempre y cuando cumplan con todos los protocolos de bioseguridad, tengan los permisos de la Secretaría Municipal de Salud y envíen la documentación requerida a la Administración Municipal. A partir del primero de octubre, en Valledupar, iniciaremos el camino por la nueva realidad. Es importante que tengamos muy en cuenta que la responsabilidad y el protagonismo, a partir de este momento, está en cabeza de la ciudadanía, del ciudadano por el autocuidado. Los propietarios y trabajadores de los moteles en Valledupar habían solicitado al Gobierno Municipal autorización para operar desde el primero de septiembre, cuando el presidente Iván Duque ordenó la reapertura económica en el país, pero el alcalde Melo Castro prorrogó tal decisión en Valledupar 30 días más. Así las cosas, los moteles pueden reabrir sus puertas a partir del mes de octubre, pero deberán someterse a estrictas medidas de bioseguridad, cumplir protocolos implementados por el Ministerio de Salud, reportar en un listado cada uno de sus empleados y garantizar el cumplimiento de las disposiciones oficiales en materia de salud. Vamos a concentrar las acciones institucionales y ciudadanas por la recuperación de nuestra economía y nuestra empleabilidad. La apertura será gradual y ningún motel podrá volver a abrir sus puertas si antes no ha cumplido con todos los requisitos habilitantes para ofrecer sus servicios a los ciudadanos. El alcalde de Chiriguaná ha anunciado una importante inversión en una vía en ese sector del departamento del Cesar que beneficia a campesinos de su municipio. La Administración Municipal de Chiriguaná, liderada por Carlos Iván Camaño, llevó a cabo la socialización del proyecto de pavimentación Vía La Mula. De acuerdo con el secretario de Obras Públicas del municipio, Jesús Incapié, este proyecto cuenta con la construcción de tres kilómetros de pavimento asfáltico, cuyo ancho de calzada será de aproximadamente seis metros de ancho y se estima la construcción de 17 alcantarillas. Es de señalar que este proyecto vial cuenta con una inversión que supera los 5 mil millones de pesos. Esta obra no solo beneficiará a los habitantes de la vereda Mula Media, jurisdicción de Rincón Hondo, sino que también busca impactar en el sector turismo del municipio. Por oponerse al robo de su bicicleta en inmediaciones a la Universidad Popular del Cesar C. de Sabanas, un hombre fue apuñalado. Como digo, Andrés Sánchez Villamizar, de 23 años de edad, fue identificado el joven que resultó herido con arma cortopunzante en medio de un atraco en Valledupar. Manifestó la víctima que circulaba por el barrio Álamos 1 en inmediaciones a la Universidad Popular del Cesar C. de Sabanas, cuando hombres provistos de arma blanca lo intimidaron para que entregara la bicicleta en que se movilizaba, pero al oponerse recibió una apuñalada. Diego Andrés fue trasladado de urgencias hasta la clínica Laura Daniela, donde fue intervenido quirúrgicamente. Su estado de salud es estable. Las autoridades tratan de dar con el paradero de los responsables de este hecho que se registró siendo aproximadamente las 10 y 55 de la noche del martes 29 de septiembre. Con el concurso de acordeoneros aficionados se dio inicio en Valledupar el Festival Vallenato 2020 versión virtual. La apertura oficial se hará esta noche con la intervención de todas las autoridades. Desde hoy y hasta el próximo sábado 3 de octubre se celebra el Festival de la Leyenda Vallenata en su edición número 53 que este año será de manera virtual por motivo de la pandemia. La celebración, que en abril fue suspendida, inició en horas de la mañana con el concurso de acordeoneros en la categoría de aficionados que se desarrolló en la Casa de la Cultura Municipal. 15 aspirantes a la Corona Rey Aficionado interpretaron los aires de paseo y merengue. En horas de la tarde se llevó a cabo el conversatorio denominado Humanismo y Transformación Digital en el Vallenato donde se plantearon desde distintos frentes la transformación de la industria de la música que ha tenido que reinventarse ya que su impacto se ha visto afectado por cuenta de los cambios tecnológicos y una generación que consume música de maneras distintas a través de múltiples plataformas y ecosistemas digitales que cambiaron la cultura y el mercado musical. Como es tradicional, la inauguración de la edición número 53 del Festival de la Leyenda Vallenata se llevará a cabo a partir de las 7 y media de la noche donde tomarán la palabra de manera virtual el presidente de la República, Iván Duque, la ministra de Cultura, Carmen Inés Vázquez, de manera presencial, el gobernador del César Wilson Solano, el alcalde de Valledupar, Mello Castro y el presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, Rodolfo Molina Araujo. Los homenajes a Jorge Oñate y Rosendo Romero fueron aplazados para la próxima celebración en 2021. Sin embargo, de manera postuma, será homenajeado el recién fallecido José María Chema Ramos, el décimo rey vallenato. Un total de 234 participantes pertenecientes a 15 departamentos del país y uno procedente de Venezuela estarán presentes en la edición número 53 del Festival de la Leyenda Vallenata que se podrá ver de manera virtual y gratuita desde la página web www.festivalvallenato.com o en las redes sociales del Festival Vallenato. Hoy más que nunca decidimos seguir luchando para ganar esta batalla porque queremos a nuestra gente con vida y no deseamos que tengas que cruzar esta puerta porque es hora de que la economía se reactive y que haya más oportunidades laborales para eso el comercio formal abre sus puertas con responsabilidad pero el compromiso es de todos Hoy más que nunca necesitamos ser responsables con tu vida y la mía Porque unidos reconstruiremos el lugar donde amamos vivir De ti y de mí depende el poder lograrlo Que no te gane la confianza Mantén tu distancia para que juntos sigamos cumpliendo sueños Que no te gane la confianza Mantén tu distancia Una campaña de Confasesar Ahora en Valledupar Drogas La Receta Más cerca de usted Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio por lo tanto son más económicos Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta mi droguería de confianza Drogas La Receta La que más barato vende ¡Compruébelo! Durante la temporada de lluvias crece el nivel de los ríos Se producen inundaciones deslizamientos de tierra y vendavales La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable Por ello Corpo Cesar recomienda a la comunidad no exponerse en zonas de riesgo por inundaciones o desbordamientos Organízate con tu comunidad No te arriesgues Es responsabilidad de todos cuidar la vida La prevención es nuestra mejor opción Corpo Cesar eres tú Somos todos Soñamos con encontrarnos de nuevo en un espacio lleno de naturaleza y cultura Llegó el momento y estamos listos para recibirte Ven y disfruta respirando libertad mientras te cuidamos en el Centro de Interpretación de la Cultura Arhuaca Con Fasesar Juntos estamos cumpliendo sueños Clínica Erasmo Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región Asistencia con la más alta tecnología Unidad de cuidados intensivos polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia y traumatología Cirugía plástica reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica también Constructora Garbajal y Soto Entregará próximamente Las dos primeras torres Del moderno edificio Las Cayenas Ubicado en la zona De mayor desarrollo urbanístico De la ciudad Las Cayenas Un edificio progresivamente inteligente Con cuatro torres Amplios espacios Y acabados espectaculares Te mereces lo mejor Te mereces vivir en Las Cayenas El nuevo proyecto urbanístico De Carbajal y Soto 33 espectaculares apartamentos Para vivir bien Otro proyecto exitoso De constructora Carbajal y Soto Todas las delicias del Guineo Verde Las tiene Guineo Fex Pide el tuyo como quieras Llama ahora Y prueba uno Guineo Fex Una deliciosa experiencia Cada día Guineo Fex Los originales La Cámara de Comercio De Bayupar Es una entidad Que trabaja día a día Por el progreso económico Y cultural De nuestra región La ilegalidad No es una opción Cada vez que el comerciante O empresario Cumple con sus obligaciones Mercantiles Está apoyando su gremio A los nuevos empresarios Y a los emprendedores Que la Cámara de Comercio De Bayupar Ha tomado el reto De fortalecer Apoyar y asesorar No somos una entidad Que está simplemente Para recaudar Una obligación legal Somos una entidad Que está para ayudarte Y para servirte Brindándote asesoría E información Que te ayudará A desarrollar Tu actividad mercantil De la mejor forma Estamos siempre Para servirte Todos sabemos que las vainas Han estado jodidas ya Pero bacano Los manes de brilla Porque en estos últimos meses Nos han dado la mano Por ejemplo Yo pagué mi cuota A tiempo Y me gané El 10% de descuento El mañe No pagó Y tenía el billete Eso ya es una decisión Del mañe ¿Qué hicieron los manes? Bacano Los manes de brilla Le difirieron la cuota Lo que tiene que estar pendiente Mañe Es que si la próxima cuota No la paga Entonces va a quedar caído Por eso yo te digo Mi hermano Escucha consejos Ya que los manes de brilla Te dieron la mano Ahora tú Tonte bacano Paga tu cuota Y puntualízale Papá Te lo dice El tigre Olímpica Estéreo La emisora más escuchada De Colombia El Ministerio del Interior Giró recursos Para apoyar a las juntas De acción comunal De nuestro país El Ministerio del Interior Presenta la iniciativa Comunal Despega para emprender Que busca facilitar La autogestión Y el crecimiento económico De los organismos De acción comunal Otorgando un incentivo Hasta de 5 millones de pesos Como capital semilla O de inyección de recursos Según el caso A través de la implementación Y ejecución De proyectos productivos O del fortalecimiento De los ya existentes Estos incentivos Solo aplican A capital de trabajo Con el objetivo De propiciar El crecimiento económico No se pueden financiar Deudas Ni prestación De servicios personales El dinero Se entregará Directamente A la organización De acción comunal La cual deberá Remitirlo Al proyecto respectivo Es necesario Indicar que lo hará Parte de los ingresos Corrientes De la organización Si lo que será De destinación específico Para el proyecto Beneficiado El cual lo manejará De acuerdo Con las normas Contables Y presupuestables Aplicables Dijo la ministra Del interior Alicia Arango Olmos Quienes deseen Conocer los requisitos Y participar De esta iniciativa Lo podrán hacer A través de www.comunal.mininterior.got.co Botón comunal Despega para emprender Las inscripciones Van del 24 de septiembre Al 15 de octubre Tony Pinto Cerchiaro Fue elegido Por la junta directiva Como el nuevo gerente De Mercadupar Limitada La empresa operadora Del mercado público De Valle de Upar Pinto Cerchiaro Reemplaza a Giovanni Santana El actual gerente De la plaza de mercados La alcaldía De Valle de Upar Hace parte De la junta directiva De Mercadupar Limitada Y por ello La administración municipal Participó En la elección Del nuevo representante legal Quien tiene el respaldo Del senador José Alfredo Géneco El nuevo gerente Se posicionará En las próximas horas El gobierno nacional Ha anunciado Incentivos Apoyos económicos Para los algodoneros De nuestro país Incluidos A los del Cesar Por el monto De 3 mil millones El Ministerio de Agricultura Confirmó Que se entregarán Respaldos económicos A 18 mil productores De algodón De Colombia Incluyendo Al departamento El Cesar La noticia La confirmó El mismo ministro Del ramo Rodolfo Sea Navarro Quien señaló Que estamos Apoyando a los 18 mil Productores Que dependen Del cultivo del algodón Con dos incentivos Uno para la comercialización De fibra Y otro para la siembra En la zona De la costa caribe Y en los llanos Lo que se confirmó Es que uno De estos incentivos Apoyará la reactivación De fibra de algodón Por 2 mil 100 millones Para Córdoba Cesar Sucre Antioquia Bolívar Y La Guajira Así como Bichada Este mecanismo Funcionará Teniendo en cuenta Las hectáreas Inscritas Por un valor De 300 mil La apuesta Según el ministro Sea Navarro Es lograr cubrir 7 mil hectáreas Del cultivo El otro Incentivo Que es para la comercialización De fibra de algodón Para los productores De la zona interior Tendrá recursos Por 780 millones Con el fin De proteger Los ingresos De los productores De fibra Frente a las coyunturas Actual que pueda Afectar el precio De la fibra Este apoyo Será de 300 mil Por tonelada La alcaldía De Valledupar Articula acciones Con ASO Comunas En Valledupar El secretario De gobierno Municipal Luis Galvis En representación Del alcalde Melio Castro Se reunió Con representantes De las ASO Comunas De Valledupar Con el objetivo De consolidar Un trabajo Articulado Con los habitantes En el encuentro Se estableció La realización De mesas De trabajo Para fortalecer La seguridad En los distintos Sectores A través De una hoja De ruta clara Que apunta A mantener El control Y orden En cada sector De acuerdo Con el secretario De gobierno Municipal Los compromisos Pactados En la mesa De trabajo Permitirán La proyección De varias estrategias Y unidades De trabajo Para el presidente De la ASO Comuna 1 Armando Valera Las mesas Impactarán En la confianza De la confianza De los vellenatos Con las autoridades De igual modo En el encuentro Se ampliaron Los canales De comunicaciones Y se establecieron Métodos más asertivos Para el control De la seguridad En el municipio Terminamos Esta emisión De RTA Noticias Volveremos mañana Con más información Muy buenas noches Métodos más asertivos 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 Métodos más asertivos